Para trabajar el bíceps en casa o en el parque o en cualquier sitio sin apenas material es muy fácil y solamente tenemos que necesitar una goma elástica o bien por ejemplo dos garrafas de agua de 5 litros. Lo único que tenemos que tener presente es que el bíceps trabaja en la flexión de codo, por lo tanto vamos a mantener los codos pegados al cuerpo y desde ahí subimos hacia arriba. Intenta realizar un movimiento lento, controlado y céntrate en la conexión mente-músculo más que nunca ya que si no tenemos suficiente material de esa manera al menos garantizamos un buen estímulo en la musculatura objetivo, en este caso el bíceps.